Hola Geragel, ¿cómo estás? Oye, te envío este video porque te acabo de enviar las propuestas del logotipo en forma del PDF la verdad quedé muy contento yo con el resultado final son dos propuestas, la segunda propuesta es una variante de la primera decidí empezar el logotipo desde cero es decir, las dos propuestas las primeras propuestas que te envié no no encontré la manera de generar los ajustes necesarios para que se mirara estético y con los ajustes me refiero a lo que me solicitaste del sol y de la cerca para darle un toque más de de una granja o de o de una un sembrario, ¿no? entonces, a diferencia de las otras primeras propuestas, quise darle un poquito de más seriedad al logotipo no tanto caer en un elitista pero si darle una flexibilidad y que sea serio, ¿no? lo visualizo más como no sé que que Eduardo vaya y entregue tarjetas de presentación y que el logotipo realmente dé una vaya vaya de acuerdo a la seriedad que que Eduardo le da al negocio y más entendiendo que el negocio es un poquito bueno, no es un poco es de materia prima es de distribución de de frutas y verduras por lo que me generaba más sentido darle un un toque más conservador formal pero tampoco caer en el 100% elegante, ¿no? entonces también les hice una tarjeta de presentación el logotipo realmente me gustó mucho o sea, sinceramente creo que sí le di sí le di un toque muy diferente a las primeras propuestas también les hice una previsualización de un diseño web para que lo chequen digo, más o menos como yo veo la marca también les voy a pasar el link esto lo hice rápido digo, nada más para darles un poquito de del cómo yo lo yo lo visualizo en el pdf van a ver los logotipos con el color, etc y realmente sí me gustan mucho creo que sí le pude dar le pude dar el clavo con lo que se buscaba y bueno quedo pendiente bien todo es se va a cesar claro